Al paso que vamos, se va a cumplir el compromiso de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años en el mes de octubre, porque ya hemos logrado incrementar considerablemente el número de vacunas aplicadas por semana, me gustaría que presentaran nada más lo de la semana. Y lo de hoy, tenemos una cuenta, nos faltan para finales de octubre, creo que 98 días, y a ver si Carlos nos da la semana, el promedio. Esto es ayer. Entonces, si continuamos con el mismo promedio de vacunación semanal que traemos, podríamos sin mayor problema cumplir con el compromiso de vacunar a todos, aún con una primera dosis, aún de esa forma para finales de octubre. Tenemos además abasto de vacunación suficiente de vacunas. Es la semana, es una gráfica que vimos ayer de Carlos en promedio. Entonces, si proyectamos de vacunas, lo de la semana, con los 98 días que nos faltan, salimos adelante. Y ya se están reforzando las brigadas de vacunación, sobre todo ya se tomó la decisión de vacunar al 100 por ciento de 18 años en adelante en municipios pequeños y apartados. Gracias. 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 Gracias.